No tendrás más amor, amor, te necesito Como te extraño con tu dolor Solo voy calma a escuchar tu voz Amor, amor, te necesito Yo sé chica Tú me hiciste quererte Y ahora vienes a suerte Viste luz a mi vida Y ahora me olvidaste Cuántas noches vacías Cuántas horas perdidas Con amor no fremando Y tú solo me hablo Yo te di mi cariño Te entregué mi destino Y tu vida me hiciste En tu madre fuiste Cuántas noches vacías Tantas horas perdidas Con amor no fremando Y tú solo mirando Muchas vacías